Hola, no tengo mucho que hacer, mentira, tengo muchas cosas que hacer Pero hace como una semana, más o menos, estábamos viendo mis dibujos con mis amigos Y me di cuenta de que pude haber hecho un video con eso Hay un montón de videos en YouTube que son de personas que critican los dibujos de sus seguidores viejos O dibujos viejos de ellos mismos, o muestran dibujos viejos y así, constantemente Pero yo no solamente voy a mostrar, sino que también voy a criticar mis propios dibujos Porque, dios mío Tampoco es que hoy en día dibujé súper extremadamente bien y perfecto y súper bien Ni soy diplomada en anatomía, pero ahora agarro un poquito más de conocimiento gracias a mi cabeza que presta atención No sé ni lo que estoy diciendo No voy a mostrar todos mis dibujos viejos en este video nada más Voy a mostrarlo en más, entonces... en más videos Entonces... no sé, pónganle que en este video solamente voy a hablar dibujos del 2014-2015 O... si llego a 2016, bien Pero si no llego, bueno Y vamos a empezar con el... con mis primeros tres dibujos En la carpeta del 2014 tengo un dibujo digital y dos dibujos a tradicional, pero bueno, me sirve Vamos a empezar con este dibujo, que este dibujo lo hice en 2014 más o menos Aunque dice que lo hice en 2015, pero en realidad lo hice en 2014, solo que lo subí después Yo subía mis dibujos al Google Plus cuando existía, pero bueno, ya no existe ¿Y de dónde salió este dibujo? Lo más probable es que me lo haya robado de algún lado Lo único que sería mío, por así decirlo, sería los colores que elegí y el pony y ya está 100% segura de que yo no lo calqué, lo copié directamente Ya que no tenía forma de calcarlo y tampoco le va a hacer nunca calqué nada en mi existencia O sea, sí he calcado cosas, obvio Pero nunca las subía ni nada o las borraba directamente o las quemé Pero si este dibujo fuera calcado, no tendría tantos errores como se ven ahí Creo que el primer error que encuentro es esta cosa de acá Lo más seguro es que yo haya hecho el liner, lo haya pintado y todo Y me haya dado cuenta tarde, pero muy tarde, de que tenía ese error Y por qué no lo corregí de otra forma, como que se viera mejor, no tenía ni idea No tenía ni idea de cómo usar el programa, apenas lo sabía usar El dibujo en realidad lo hice a papel y solamente que le saqué una foto y la pasé al Paint to Side ¿Al Paint to Side? Lo hice con esta opción del Paint to Side que... Bueno, la opción del Side esta, que no me acuerdo el nombre pero lo voy a mostrar por acá Y lo más seguro es que cuando termine el dibujo habré juntado todas las capas Y me habré dado cuenta de que tenía este error Y yo estoy muy segura de que en ese entonces no conocía el Control Z Ni otra opción de volver hacia atrás, entonces lo más probable es que lo haya pintado por arriba Y ya está Tampoco conocía las funciones de los pinceles porque lo más probable es que haya usado el pincel este Que tiene muchísimo difuminado por lo que veo Otro error muy notorio sería el de los ojos, que es un ojo más grande que el otro XD Que eso en realidad lo sigo haciendo pero no tan así exageradamente Creo que lo que corregiría en este dibujo... Bueno, todo en realidad Pero por lo menos trataría de corregir este ojo de acá y tratar de hacerlo un poquito más parejito para que se pareciera a este Y ya está, creo que no corregiría tanto porque bueno, en sí corregiría todo, pero imposible Y con respecto a los colores, no me gusta, a ver, no tengo nada en contra de los colores súper llamativos pero acá tengo un problema Lo que pasa es que acá tienes un color llamativo y después acá tienes un color súper grisáceo entonces no está combinando nada con nada Y hoy en día sigo sin combinar los colores porque no tengo ni idea de cómo funciona ese mundo Odio pintar pero bueno Es lo más divertido XD Pero creo que es lo que más me frustra del dibujo sin ser lo de los ojos El siguiente dibujo es este de aquí que obviamente, pero obviamente es un dibujo copiado Como dije, yo no calcaba los dibujos porque no tenía ni idea de por qué no los calcaba, pero nunca los calqué Cada vez que hacía un dibujo a papel porque yo nunca dibujaba directo del SAI o del PINT Yo solamente los copiaba y ya está Y este dibujo, de seguro está en internet, pero no sabría cómo buscarlo hoy en día Pero lo saqué de internet, solamente que los colores los elegí yo Y honestamente el dibujo me parece que está bonito Además de que como usé colores, bueno en realidad usé marcadores y lápices Pero parece que está todo más o menos bien, más o menos Pero bueno, vemos que este ojo está más o menos torcido También esta ceja de aquí Aunque lo más probable es que como lo copié de seguro el dibujo ya estaba así Pero bueno, es un dibujo, me acuerdo que era un dibujo bien hecho Entonces también tenemos esta parte de acá Que yo estoy segurísima de que es la forma en la que saqué yo la foto y se ve así No creo que lo haya hecho tan deforme, pero bueno XD Pero qué sé yo Y por lo que veo tiene una cabeza grande, pero no demasiado Entonces quizás solamente arreglaría esta parte de aquí Que no se viera Y el tema de la oreja también Bueno, no lo haría así, pero bueno Está difícil dibujar con una sola mano También el tema de... También el tema de las manos Y realmente no tengo nada más que decir porque es un dibujo simple Incluso el coloreado también, entonces no tengo ninguna opinión XD, solamente que está un poquito torcido Como todos mis dibujos en realidad, literalmente Los próximos dibujos que vayan a ver van a ser casi todos torcidos Vamos a entrar a la de 2015 Que acá hay más dibujos y... Y hay dibujos especiales también Vamos a empezar con este que este es evidentemente robado, robadísimo Como cualquier persona normal de 2014 Yo copiaba mucho los dibujos Pero nunca los mostraba Ni los publicaba Ni nada Era como... Hacía los dibujos Y... Y se los mostraba a mis amigas O a mi mamá Y ya está Y no los subía Ni nada Y el dibujo en realidad No tengo nada para corregirlo Solamente que bueno Mucho copiado Pero me sorprende que lo haya hecho bastante bien Ahora Porque si ven mi otro dibujo que estaba copiado Estaba más o menos chueco Más o menos Estaba muy chueco Y acá ves que los ojos están normales por primera vez O sea, por ese lado creo que me parece que aquí mejora un poco Aunque acá más o menos hice el gorro más o menos Chueco Y acá el pelo también está un poquito raro No sé, el dibujo está raro Pero está bueno Mucho copiado Bueno, este dibujo lo hice Bueno, estamos en la carpeta de 2015 Y este dibujo lo hice para el icono del canal que tenía en ese entonces Y tengo muchos problemas Y a la vez no tengo tantos problemas con este dibujo En estos momentos ya estaba más o menos sabiendo Por así decirlo Entre muy grandes comillas En cómo funcionaba el SAI y todo eso Creo que lo primero que hay que mencionar Es el tema de anatomía Que está un poquito rara Yo en ese entonces tenía la costumbre de no dibujar cuellos Y no tengo ni idea de por qué Van a ver varios dibujos míos En los que no van a encontrar ni un solo cuello Ni un solo cuello O incluso los hombros lo hacían muy bajos No sé Una locura Y con respecto a la anatomía Me refiero por ejemplo A que este brazo está muy abajo Tipo para que funcione esto No sé La cabeza tendría que estar más o menos mirando para acá También el tema del codo Y la parte de la muñeca Quizás la distancia Zafa más o menos Pero de todas formas Este Como que ¿Cómo hace esta curva el brazo? También el tema de la mano Así no se agarra una pizza Incluso Más o menos Incluso Tampoco la pizza está bien Proporcionada En el dibujo La pizza literalmente está Está de frente Y yo estoy agarrando la pizza así A menos que esté agarrando la pizza No sé A menos que esté agarrando la pizza Tipo Que la pizza esté de frente Y Que la mano esté así Pero de todas formas La pizza se caería No sé amigo También había veces En las que no quería dibujar La otra mano O el otro brazo Entonces los escondía por acá Digamos que este dibujo Tiene un montón de problemas De cuerpo Porque por ejemplo Esta muñeca de acá Está más que torcida Y esta mano No tiene palma básicamente Y la pizza está flotando No tenía Profundidad La boca Para nada Y los ojos tampoco Y como siempre Un ojo Más grande que el otro Digamos que no solamente No tiene profundidad Con los trazos Sino que también Con el coloreado Porque por ejemplo Vamos a encontrar El mismo error que tuve En el 2014 Que es esta parte de acá Que esa parte Le falta El pelo marrón Es como que si esta parte De atrás No tuviera pelo Y también errores Como Errores detallistas Más que nada Como por ejemplo Que acá le falta el cierre A la campera También que tengo Un cuerpo Increíblemente Largo Creo que Lo único Que más o menos Está más o menos Aceptable Es esta parte Del pelo Bueno Todo el pelo En general Está más o menos Bien Más o menos Volviendo a la anatomía Esta parte Está bastante Plana Quiero decir Está como muy Hundida Para abajo Tengo el cráneo Tengo el cráneo Hundido Y el coloreado Se me fue más o menos Al carajo Porque tenés oscuridad acá Tenés luz acá Y tenés Amarillo acá WTF Lo más seguro Es que el tema del amarillo Es porque estaba pintando la pizza Y seguro se me salió un poco El brillo para los costados Pero De todas formas XD Poderes telequinéticos Tenía en este dibujo La verdad Y ahora con el dibujo Más polémico De mi existencia Desde el 2015 Hasta el día de hoy Es un dibujo Que me sentí orgullosa En ese momento Hasta que la gente Me empezó a decir cosas Y no me puse mal Pero me empezó a dar risa Entonces cada vez que lo veo Me río Porque es muy gracioso Nada, mentira Bueno, no sé Que es este dibujo de aquí Que a ver Mi idea era hacer Mi idea era hacer un Era hacer un pony Y este dibujo Lo hice sin Sin copiar a nadie Sin usar Ninguna referencia Me sentí una genia En ese momento Una sablo todo Y cuando publiqué El dibujo En una comunidad De dibujos Alguien me puso Que parecía una jirafa Y desde ese entonces Cada vez que lo miro Me acuerdo de una jirafa No sé Me da mucha risa Y XD A ver El dibujo no está tan No está tan mal Dentro de todo Porque a ver No está pintado Para nada tan mal Bueno Quizás el hecho De que Acá hay luz Y acá también Sabiendo que esta es la parte de atrás Acá hay luz De este lado también No se sabe De dónde viene la luz Pero bueno Bueno la luz puede venir De muchos lados Pero También afectaría Lo que sería la piel Entonces está Todo un poquito raro También el tema Del hocico Que no es el hocico Normal de un pony Pero bueno Sabemos que es una jirafa El tema de las orejas Bueno Para mí es más o menos normal Hay veces en las que Los ponis tienen orejas Muy grandes O muy No tan pequeñas De hecho Además estamos hablando De dibujos No de ponis reales Entonces Por lo menos en mi caso Siempre he visto ponis Con orejas grandes Y El defecto Más grande Y más evidente Es el tema del cuello Que es un cuello Súper anormal Para un pony Por lo menos Además de que De que No está como No está como Así como Como flaquito No sé cómo decirlo Sino que está Tiene como una joroba Tiene como un huevo El cuello Y nada Y más o menos Le sumo a puntos El hecho de que Intenté hacerme Una perspectiva rara Con los ojos Y más o menos Me salió bien Más o menos Más o menos Pero bueno Para ese entonces Bien Bien No lo copié No me inspiré en nada No saqué ninguna referencia Este dibujo Lo hice A ver Inspirándome En los juguetes Estos de los De los LPS Y hay uno En particular Que tiene más o menos Este diseño Entonces Yo lo dibujé Y lo miré Y lo dibujé Y que conste Que yo no lo dibujé A papel Lo dibujé todo En el SAI Me sentí una capa En ese momento Y no me salió tan mal Raramente No me salió tan mal Muy bien Tengo un problema Con entender Por qué hacía Estos fondos coloridos No tengo ni idea Pero bueno Un pequeño error Sería esta parte de acá Que me faltó pintar O incluso esta línea rara Que se ve acá O el simple hecho De que la boca Está al costado Pero a ver Dentro de todo El dibujo No está tan feo Tenés como Tenés toda la profundidad Acá arriba Las luces acá abajo Pero solamente En la parte de la cabeza El cuerpo no lo tiene Y quizás El hecho de que El brillito De los ojos Está al mismo lado Bueno A menos que la luz Esté enfrente Pero Sinceramente Me gusta este dibujo A ver No es mi favorito Pero está Bastante Bien hecho Supongo Está un poquito raro Quizás El tema de las patas Por ejemplo También Pero para lo que Yo quería intentar Para lo que yo me esperaba El dibujo está bien Bueno En este dibujo Cero comentarios Porque Cero comentarios Altar ladrona Me consiguió Mucho copiado Tenía la costumbre También De inspirarme En las bases Que encontraba En internet Y a la vez Robármelas Digamos que Usé Lo único Lo único que hice yo Fue hacer El pelo Y la pisa Y agregarle el fondo Que hacía fondos muy raros Y hoy en día Sigo haciendo fondos muy raros Y nada Cero comentarios Para este dibujo También Este dibujo Se lo hice A alguien Que en ese momento Era como mi amigo No sé Dónde estará Ahora mismo Y bueno En ese entonces Él me había pedido Que le hiciera Un icono O algo así Para su canal Y yo se lo hice Pero Vamos a empezar Por lo más obvio Tú cuando haces Un icono Y más para youtube O para tu foto de perfil Etcétera El icono Más o menos Tiene que ser De un lienzo cuadrado ¿Ok? Y yo ¿Qué me pasó ahí? Si pones esto De foto de perfil No se va a ver Todo lo demás Entonces Dios Todo mal Y bueno Un error también Sería lo del cuello Porque es un cuello Súper torcido E incluso Esto se puede arreglar Porque si haces El cuello así Podrías hacer Como la 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 cara Inclinada Bueno Ahora no puedo hacerlo Pero podrías hacer Como la La cara Inclinada Para otro lado Se vería bien De todas formas Pero no Me quedé ahí Es como si tuviera El cuello Súper Chueco Y la cabeza Ahí normal Bueno Ahí no lo hice Normal Tenía la costumbre Hacer cabezas grandes Entonces Ves Este cuadradito Que es El cuerpo Y después Tenés este círculo Súper grande Que es la cabeza Y no tiene nada de malo Hay gente que hace chivis Pero este chivis Es deforme La verdad Pero muy deforme Tenés Luz de este lado Tenés luz de este lado Tenés Bueno Nada más Tenés Estos dos lados Que son las luces Después tenés Sombra Aquí Sombra Aquí Sombra De este lado También Y tenés sombra En la cara Pero yo les voy a contar Un secreto A mi lo que me pasaba Seguido Es que A veces Por ejemplo Pintaba algo acá Y a la hora De difuminar Se me pasaba El color Para el otro lado Entonces Lo más seguro Que me haya pasado acá Es que esté pintando este Y cuando vaya a difuminar Se haya visto esta sombra Y la haya arreglado Y se haya quedado así Que no está pasando Al ojo No tengo ni idea Este dibujo Se lo había hecho A un amigo De ese entonces Que no me acuerdo el nombre Muy bien Sin mencionar la calidad De la cámara El dibujo No está tan feo El estilo del dibujo Me lo basé En estos macaquitos Del loquendo Van No se llaman así Tienen otro nombre Especial Pero que no me acuerdo Tampoco sombreaba Y tampoco sombreaba Lo que sería El blanco Y lo dejaba Con el fondo De la hoja blanca Increíble El tema De que no borraba Bien tampoco Este dibujo Se lo había hecho A una amiga Que tenía en ese entonces De que de ella Sí me acuerdo Que el dibujo De ella Ya existía Pero en su icono Ya tenía A A este personaje Que no me acuerdo el nombre Pero que ella Se llamaba Kiki Y la tenía Su foto De perfil Y yo nada más Copié Y lo hice a papel Y se lo pasé Muy orgullosa En ese momento Y errores Como el tema De la calidad Del teléfono También Porque acá ves Como medio Escucho borroso Acá ves más o menos Todo borroso También el tema De la boca Que está inclinada Pero no me hace Mucho ruido Porque está Más o menos Bien posicionada Creo Pero nada El tema de coloreado Porque acá falta Un poquito de color Acá también falta color Acá toda esta parte también También es esta parte también Que le falta Mucho más color Acá esta parte de abajo Y acá Después el tema De la forma de la cabeza Porque tienes Como esta parte de acá Y esta parte se va Pero se va lejísimo Entonces No sé Yo solamente corregiría Todo para que se viera Más o menos Mira Ahí más o menos sería La corrección Total Del dibujo Porque dentro de todo Lo demás está bien Además de Bueno Sin ser la forma De pintar No Después todo lo demás Está más o menos bien Bueno Sin ser que Esto es un palo Básicamente Y acá salen Ramas Pero bueno En ese entonces No conocía la anatomía Y el ojo Y el ojo más o menos Se sale de la cara Tenemos otro dibujo A tradicional Que no se ve nada Después tenés Este dibujo Que muchos de estos dibujos Son dibujos que les hice A mis amigas Desde entonces Que nos gustaban Estos macaquitos Y nada Lo que me hace mucho ruido Del dibujo Es el tema De que no terminé De pintar bien El fondo Y tampoco terminé El dibujo Porque acá está blanco El perro también Y las manchas Este perro también No está terminado Este dibujo Tengo muchos amigos Que siempre me reclaman Por dibujos Porque siempre Me dicen Que nunca termino Los dibujos Este dibujo Es de 2015 Y no lo terminé todavía Este dibujo Se lo había hecho A una youtuber Que en ese momento Me seguía a mí también Era toda una ilusión Y nada Básicamente Dibujé la foto De perfil Pero No tengo terminado esto Y esto está pintado De todos los colores Dios mío Dibujo sin terminal De 2015 aparte Y con respecto al dibujo No tengo ningún problema De hecho Está bastante bien Imposible Y nada Otro dibujo Que no terminé Porque ni siquiera lo pinté Me falta de todo En este dibujo Esta también era otra amiga En ese entonces Que tenía Pero Y dentro de todo el dibujo Está bien Solamente que la cara Está bastante cuadrada Simplemente Lo único que sería Corregiría esta parte De acá Nada más Para que fuera más redonda Mi goma En ese entonces No borraba bien Porque acá Tenés tipo La parte De la boca Mea rara Y nada Creo que está bien Por ahora Solamente hice Carpeta de 2014 2015 Porque A ver Eran pocos dibujos Pero Es para que haya Más videos de esto Y nada Espero que se hayan reído Con este video Porque realmente Hay dibujos Que son muy especiales Y para peor Si vienen dibujos Peores Que tú te puedes A pensar ¿Cuál fue el contexto De este dibujo? Y el día Que tenga una cámara Decente Voy a hacer El de los dibujos Viejos Pero De a tradicional Pero los que no se ven En foto Y nada Espero que les haya gustado Y nos veremos Algún día Como siempre Y nada Espero hayan Tomado agua Porque es muy importante Tengan un lindo día Nos vemos Adiós